¡Suscríbete al canal! Apocalypse Now, Apocalypse Now Redux y El Corazón de la Oscuridad El Now Redux es el que está en Netflix, por si acaso Esto se hace así y esto se abre así Salen seis películas O sea, básicamente son tres horas que te vas a clavar No es una película para cualquiera Tiene que estar bien metido en la película Porque es fácil que te quieras dormir Esto no es para ver con novia, con ñata 4K, 4K Este es el Final Cut en 4K Perfecto O sea, es Final Cut O sea, este es el... Sí, también es el Final Cut, pero en Blu-ray Me agrada eso Y este es el original Este es el Final Cut en Blu-ray Este es el original en Blu-ray Special Features Me encanta que tenga eso Por eso compro original ahora Heart of Darkness El Apocalipsis del que hizo el film Extras Qué de la puta Me encanta Esto debería tener cada película Últimamente no estoy viendo mucho Porque yo compré el Planeta de los Sims y Mulan Rush en DVD Tenía un CD aparte De extras Buen arte Esto es cartón nomás Por si acaso no es metal Pero está bonito Es básicamente Que una persona se pierde y van a buscarlo Y al final Sería espolear Pero al final Puede que el viaje se haya sido en vano Celebrar el 40 aniversario Del ganador de la Academia Francis Ford Coppola En su visión de la guerra de Vietnam Interpretada por Martin Sheen El padre de Charlie Sheen Que le dio SIDA Y Marlon Brando Con su Final Cut O sea su corte de él El director Restaurado en su totalidad Del original de 1979 Por la primera vez Mejorado con Dolby Atmos Perfecto Y Dolby Vision Así también como el sonido Sensual De Meyer Para audio óptimo Y calidad de Video Ah es una experiencia De Ford Coppola Bueno Es buena película Pero no es para todos O sea se van a clavar Tres horas Y tal vez el final Los decepcione Pero Había una serie de peluches Ford TV Creo que se llamaba TV de cierto pelo Y ahí hay una referencia A esta película Cuando van a buscar Al gordo Y queda transformado Básicamente O sea Tienen que verla Es un cambio de Conciencia básicamente Que tuvo el Personaje Ahora ¿Por qué? Eso ya Vean la película ¿Por qué? ¡Gracias!